Agustín García Matilla, la persona que más ha conseguido movilizar al colectivo estudiantil en las pasadas elecciones a rector. Algo que parece fácil de decir, pero a mí me resulta complicado trabajando en deportes muchas veces movilizarle, pues para nosotros es un referente. Ha sido sin querer, ellos se han movilizado solos y han visto que las elecciones a rector eran una oportunidad para hablar de cosas que les interesaban y han podido hacer un poquito de burla con el candidato, cosa que me ha divertido a mí también mucho y me parece fantástico. Bien, hay muchas más que comenzar esta entrevista, pero a mí me gustaría preguntarte si tú de pequeño querías ser tú. Yo quería ser yo, pero a veces me reprimían, porque por ejemplo soy un desastre en el tema de la natación, eso que en la infancia te limita bastante y mi madre era temerosa de bastantes cosas, y entonces por ejemplo yo soy un tipo que floto, pero que en realidad no sé nadar, o sea que es bueno empezar por mis limitaciones, y la verdad es que me gustaban muchos deportes, pero tengo que decir que soy un total desastre en ese campo, más bien en ese agua. Bueno, tú empezaste a trabajar en la universidad, primero como profesor, luego pasaste a ser decano, tienes un cargo de responsabilidad, eres el decano de la facultad, te presentas a candidato a rector, movilizas muchísima gente, y claro, yo que nunca me he presentado, ni he tenido candidatura, ni siquiera a la comunidad de vecinos donde vivo, me pregunto si te preguntarías tú, hostia, ¿y si ahora voy y gano? No, lo que me planteé fue que había que reivindicar los campus que se denominaban periféricos, y que hacían muchas cosas, por ejemplo la actividad deportiva que realizáis, todo lo que es esa educación en los valores del deporte, que identificamos como que lleva aparejados el deporte, me parece fundamental, y hay muchos colegas, muchos compañeros que están haciendo muchas cosas en Segovia, y es un campus que podría ser ejemplar de cara a la propia Universidad de Valladolid, y en ese sentido, yo creo que uno de los raseros es el deporte, pero otro de los elementos de proyección importantísima para la ciudad es la cultura, no hay cosa que se mueva en Segovia donde no estemos presentes, yo llevo siete años aquí, y un poco mi intención ha sido desde que llevo aquí, movilizar, pero también dejarnos impregnar por la ciudad, porque la universidad debería ser sensible al pálpito y al pulso de la ciudad, y creo que eso lo estamos consiguiendo, aunque tenemos solo medio campus, tenemos mucha más ilusión. Sí, sí, aprovechamos este momento para alzar ese pequeño mensaje. Esa publicidad. Bueno, yo en tus discursos, recuerdo esta apertura de cursos, siempre reivindicamos una educación de calidad, una educación pública, ahora en el momento la situación está como está, es decir, recortes, a los chicos les recortan becas, más dificultades para estudiar, a nosotros nos quitan profesorado, eso también se traduce en el ámbito deportivo, y bueno, tú que eres un gran entregado al deporte, de hecho, recuerdo que me has preguntado varias veces cómo va el tema deportivo, y además recuerdo que estás adiscrito al torneo de tenis de mesa, el trofeo de rector. A mi edad ya es a lo que puedo llegar. Y bueno, un gran orgullo para nosotros, ahí creando ejemplo, pero bueno, todo tiene un inicio, y a mí me gustaría comentarte o preguntarte más bien, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? Es decir, cuando eras un chico... A mí me gustaba muchísimo el tenis, entonces yo recuerdo que mi familia veraneaba en el norte de España, en Suances, y mis hermanos se habían dedicado también al tenis, entonces puedo decir que fui campeón de infantiles en Suances, que es un pueblito pequeño de Cantabria, y que ahí, en el último año ya que me podía presentar, conseguí ganar, y luego, paralelamente, en el colegio, jugaba en el equipo del colegio, y allí coincidí con el que ahora está en la Casa Real, que es Jaime Alfonsín Alfonso, que era un tipo encantador, un tipo educadísimo, y que me ha encantado que esté ahora llevando la comunicación del Palacio Real, y me acuerdo que yo jugaba en dobles, era el número tres del colegio, y me divertía mucho, nunca llegué a tener la raqueta de mi... que me iba bien, ni con el buen peso, ni con la buena empuñadura, iba siempre un poco en contra de mí mismo, con el peso, me acuerdo de que en esa época empezaron a salir las primeras raquetas metálicas, estamos hablando casi del Pleistoceno, y entonces al principio jugué sobre todo con la Slathinger Challenge, y luego ya pasé a la Wilson, pasé a otro modelo de raqueta Slathinger, y me gustaba sobre todo la competición, yo era un tipo muy arriesgado, me gustaba subir mucho a la red, y en competición, pues sabía que iba a perder sistemáticamente, en cuanto estuviera en un partido bastante igualado, sabía que me aburría muchísimo estando al fondo de la pista, y entonces siempre tenía necesidad de acabar cuanto antes la jugaba, y me gustó, fue una etapa estupenda, y luego me molesta mucho cuando con mis hijos, especialmente con el pequeño que juega al fútbol y es portero, veo a los padres exacerbados, y veo que son mucho más agresivos que los niños jugando, me parece que ahí habría que replantearse el tema del deporte escolar, pero sobre todo haciendo escuela de padres, porque muchas veces te encuentras que son agresivísimos, y una de las experiencias que tengo con Miguel, con mi hijo pequeño, es que empezó de portero perdiendo 22-0, y hace dos años ya ganó el primer campeonato, entonces ver el mismo grupo de chavales que se han educado entre ellos, que han formado piña, y que de repente a lo largo del tiempo van aprendiendo, aprenden valores, defienden el que lo importante es competir, y al final se encuentra con que ganan, pero casi a pesar de ellos, es muy interesante. En realidad te has adelantado una de las preguntas, porque te iba a comentar cómo inculcabas a tus hijos todos estos valores que acabas de comentar ahora. Pues ya te digo que con el pequeño, con Miguel, que tiene 15 años, cuando tenía 5 o 6, me dijo que quería jugar al fútbol, y entonces empezamos a ensayar, vi que con las piernas era un poquito limitadito, y sin embargo le dije yo, cuando jugaba al fútbol tenía mucha afición como portero, y me dijo como portero, me voy a aburrir, porque no haces nada, y ya verás cuando incluso si tienes un equipo malo, el que más compite es el portero, porque le llegan todos los balones, y entonces se aficionó, realmente no me arrepiento de haberle comentado que ese era un puesto que aparentemente no quería nadie, pero que sin embargo le podía divertir mucho, y luego hasta ahora, ahora tiene 15 años, y realmente los últimos años ha sido cuando ha empezado a disfrutar de que paraba todo. Bien, bueno hemos leído en tu Facebook que estudiaste en la Complutense, y claro yo como técnico de deportes, me hago una pregunta, ¿cómo estaba el deporte por aquellas, sobre todo en el ámbito universitario, y sobre todo cuál fue tu relación con el deporte y la universidad? Pues era bastante desastre, cuando yo fui alumno, la verdad es que empecé a dejar de competir, y sin embargo como yo también trabajé como PAS en la UNED, pues ahí volví a recuperar mi afición, jugué en fútbol sala, jugué en tenis, y ahí sí la competición deportiva en la universidad era interesante, porque además la UNED mezclaba adultos con jóvenes, y entonces teníamos lo mismo, competíamos contra equipos de gente de veintipocos, y en esa época pues estuve en la UNED hasta los treinta y pocos años, y la verdad es que competí en tenis también, competí en tenis de mesa, y en fútbol sala, y lo pasábamos muy bien, porque era compatibilizar el trabajo con esa competición, y lo que pasa es que bueno, pues ya te digo, en la Complutense era más desordenada esa competición, y recuerdo que sin embargo la UNED era bastante sistemática, y si estuve compitiendo hasta los treinta y pocos años. Y bueno, siempre defendemos el tema de una calidad educativa, y tú como desde tu posición de decano, ¿qué crees que puede aportar el deporte a un universitario? ¿Cómo puede mejorar su vida académica? Yo creo que es fundamental, porque también he escrito en algún momento de mi vida sobre el fútbol, por ejemplo, como metáfora de la propia realidad. Yo creo que de alguna manera la competencia deportiva te define como persona. O sea, un tipo que sea competitivo, que sea agresivo, que intente colárselo al árbitro, por ejemplo, es una persona que luego es muy parecida en la vida real. Entonces no hay alguien que pueda encubrir su forma de ser en el deporte. Entonces una cosa es que gastemos bromas y que nos tomemos el deporte incluso de una manera aparentemente agresiva, y entonces lo utilizas como chacota y cachondeo, pero otra cosa es que en el momento de competir desde un punto de vista lúdico pues tengas que de alguna manera también ser el retrato de quién eres. Y en ese sentido yo creo que hay mucha gente que se retrata para mal y otra mucha gente que es la misma excelente persona en el deporte y en la vida real. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, yo soy del atlet y tengo que confesarlo, soy un perdedor nato, pero ahora en esta época me dicen no, no. No voy a decir eso. Ahora estáis mucho mejor. Pero por ejemplo, me parece fantástico la filosofía de Simeone del partido a partido, porque eso también es metafórico de cómo tomarnos la vida, o me parece estupendo cuando el Barça tenía la filosofía de Guardiola o la propia selección española de Luis Aragonés y ahora de Del Bosque. Me parece que ahí es importante que además de ser buenos y llegamos a serlo desde el punto de vista del ejercicio físico o de la técnica deportiva, seamos buena gente. Me parece que es fundamental vincular eso. No podría estar mal de acuerdo contigo. Porque un poco los chavales también emulan eso. Por ejemplo, cuando he ido al propio campo al Atlético ayer mismo en la competición deportiva, aunque esta grabación tiene que ser intemporal, pero bueno, digamos que a finales de octubre del año 2014, perdón, a finales de noviembre del año 2014, hubo un partido del Atlético de Madrid en el que se jugaba con el Olimpiakos griego y en ese partido estaba Michel. Michel fue famoso, se le gastaba una coña marinera porque le tocó a Valderrama en una parte íntima de su físico a la salida de un córner hace muchos años. Y entonces, en lugar de plantear otros gritos, pues el cántico famoso que todos recordamos y que no voy a repetir aquí, ocupó las gradas durante mucho tiempo del fondo atlético. Entonces me parece que no se pueden tener gestos de racismo, no se pueden tener gestos de desconsideración y los propios jugadores no pueden en el campo de fútbol, que lo tienen que respetar. Me acuerdo también que había emulaciones, por ejemplo, del famoso Fowler haciendo como si la línea de la banda fuera una línea de una raya de coca. Entonces, todo eso impregna, de alguna manera, también a los chavales que fundamentalmente quieren admirar a sus deportistas favoritos. Entonces me parece que esa relación de ejemplaridad se tiene que mantener siempre. Volviendo a esto que me estás contando de deportista de élite, yo, por ejemplo, tengo dos figuras muy representativas, Cristiano Ronaldo por todo lo que supone. A nivel profesional me parece que es un gran profesional, aparte del peinado que quiera llevar o tal, que intento no cuestionar y Rafa Nadal para mí son los grandes deportistas. Y mi pregunta es ¿cuál es tu...? Estoy de acuerdo. A mí me molesta de Ronaldo ese perfil de una cierta chulería, me parece muy muy competitivo, pero sin embargo hay una faceta más personal, quizás sea porque yo soy del atleti, y entonces eso influye también. Pero si tuviera que elegir deportistas a los que yo pudiera admirar, admiraría al maratoniano que a pesar de todas sus dificultades llega a la meta, o a la persona con discapacidad que consigue superar todas sus trabas y consigue competir no teniendo por qué obtener medallas en las olimpiadas para discapacitados, pero me parece que ese esfuerzo es importante. Y bueno, poniéndote una anécdota también volviendo a mi práctica deportiva de mi juventud, decirte que cometí la torpeza y el gran error de sin haber entrenado participar en la primera maratón de Madrid hace ya también muchos años. Y entonces me quedé en el kilómetro 32 de la N30 ¿Sin haber entrenado? Claro, con unas agujetas terribles, pero luego en la media maratón siguiente de Moratalaz conseguí llegar e incluso superé a una amiga que había competido en atletismo hice muy buen tiempo o sea que mi entrenamiento fue quedarme en la mitad de la vida. Y luego así de grandes jugadores o de grandes deportistas pues admiro el deporte colectivo me ha entusiasmado en los últimos tiempos por ejemplo el gran papel de la selección femenina de waterpolo de baloncesto Deportes que no se habla mucho además en prensa Claro, me parece fundamental que un poco esos triunfos lleven a que los chavales también piensen en que existen otros deportes que no son el fútbol o el baloncesto Es complicado que los chicos de aquí no se hagan waterpolo pero lo intentaremos Bueno, Segovia en el Eresma hay que conseguir hacer alguna pista Y bueno, siempre el deporte está asociado a temas de estilo de vida activa la gente que se cuida y yo te tengo que hacer una pregunta personal ¿Cómo te cuidas tú ahora mismo? Yo lo que intento es caminar en estos momentos mucho hasta hace muy poco siempre me tomaba pues la el camino hacia la facultad yo vivo en San Lorenzo aquí en Segovia y me hacía ese kilómetro tanto de ida como de vuelta cuando estaba la facultad también en el Palacio Mansilla siempre a las 7 de la mañana me hacía claro, la Cuestecilla y luego los fines de semana intento hacerme siempre unos 10 kilómetros por lo menos de caminata y últimamente no había subido nunca a Peñalara y me lo hice con unos amigos que me descubrieron la ruta de Peñalara y entonces pues creo que que voy a repetir porque me pareció importante aprovecho para invitarte a todas las propuestas de medio natural ya que te gusta caminar sacamos un programa de caminar con raquetas de esquí de fondo así que si te animas fantástico fíjate esquí no he hecho nunca pero sin embargo la flexibilidad del tenis me han dicho que en el esquí es muy similar las flexiones para flexionar piernas en el descenso bueno ya para acabar Agustín no sé si sabes que el año pasado Isabel Rodrigo con esto de dar otro aire al servicio de deportes bueno pues nos ideó un nuevo logo y que los tenemos allí todos colgados y me gustaría que pudieras personalizarlo es decir que nos pongas algo que diga mira aquí estuvo Agustín algo que quede para siempre ahí en el despacho